Maximiliano de los Santos es marinero del buque Petrolero Helios y está con nosotros. Maximiliano, gracias por acompañarnos. Bueno, contanos un poquito tu experiencia en el trabajo diario, justamente arriba de esta embarcación. Bueno, la experiencia diaria arriba del barco es una experiencia muy linda, te tenés que levantar, tenemos horarios rotativos, se trabaja con los compañeros a la par, que es lo que destaca esta empresa, este gremio, que hace que uno tenga la tranquilidad laboral absoluta todos los días. Yo comienzo contigo haciéndote la primera pregunta, que es, ¿cómo llegás vos a esto? ¿Cómo te transformás en marinero? ¿Cuándo elegiste ser marinero? Y esto lo elegí hace unos años atrás, bueno, ahora lo que tuve la posibilidad, que este gremio, esta empresa, National Shipping, junto con el gremio, me da la oportunidad, la que yo estoy aprovechando, para destacarme tanto profesionalmente como laboralmente lograr todas mis metas. Perfecto. Decís que, bueno, trabajan en conjunto, salen desde un puerto a cumplir la labor. En general, porque esto se debe modificar, depende de cada trabajo, cada embarque que ustedes hacen. ¿Cuánto tiempo generalmente trabajan? ¿Cuántos días dura la misión? ¿Cómo nos podés contar esa labor para que la gente sepa, en definitiva, el tiempo que en general ustedes están arriba de una embarcación? Y arriba de una embarcación estamos 45 días arriba, y bueno, de franco también otros 45. En estos días, como te venía diciendo antes, tenemos horarios rotativos, no son siempre los mismos horarios, pero uno tiene su descanso, su horario para comer, para cenar, no es que estás continuamente las 24 horas trabajando. Pero arriba del barco. Pero uno está arriba del barco, obviamente. ¿Cómo es esto de, lo que digo, uno, viste, en un trabajo se va a su casa, termina la labor, va a su casa, vuelve al otro día, cumple 8 horas, 10 horas, 12 horas, lo que dure el convenio laboral, pero aquí ustedes están 45 días, fuera de su casa, trabajando, más allá de que no sean las 24 horas, pero ¿cómo es ese tiempo libre dentro del barco, digamos? Y la convivencia sobre todo, porque uno está con personas que no conoces, pero a la vez, ahí es cuando uno destaca a los compañeros, la familia que se forma, y el hablar todos los días, el pasar los momentos que uno no está trabajando, disfrutarlos, para dejar de extrañar un poco la familia, y lo que uno deja en casa. Pero no, uno la pasa bien, y bueno, el trabajo es muy lindo. Bueno, uno siempre desde afuera cree que los marineros, los que están trabajando arriba de los barcos, conocen gran parte del mundo, porque el trabajo los lleva a recorrerlo, o al menos de la Argentina, en distintos puertos. ¿Cuál es tu experiencia? Sí, no, mi experiencia es trabajar en lo que es en Argentina, del sur hacia el norte, agarrar el mar, agarrar el río, y es una experiencia muy linda, cuando uno agarra el mar y cambiar al río, son totalmente diferentes, pero bueno, son experiencias muy lindas. Y Maximiliano, como marinero, puntualmente, ¿cuál es tu labor? Mi labor, tengo guardias de puerto, cuando se está cargando el buque. Contanos, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Sí, sí, en la guardia de puerto uno tiene que estar atento a muchas cosas, a las líneas donde están las cargas, que no pierda combustible, que no se haga ningún derrame, todas esas cosas que uno tiene que estar atento, que no puede, cualquier cosa que pase puede contaminar el río, el mar, donde uno esté. Entonces uno tiene que estar muy atento, que obviamente es un trabajo de que hay que estar 100% alerta. Está bien. Bueno, ¿y tu relación con el gremio cómo es? No, es excelente, es excelente, me recibieron bien desde el primer día, te reciben como vos, es una familia, es una familia, eso es lo que te hace vestirte así con orgullo y estar contento con lo que es este gremio.